Muy buenas tardes a todos que nos acompañan el día de hoy a través de nuestras redes sociales en nuestra cuarta emisión del programa Sobre la Mesa. Como siempre me encuentro en compañía de mi amigo Pepe Ovilla. Pepe, buenas tardes. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a nuestra audiencia que nos sigue los martes y jueves a través de las redes sociales y a través de nuestra plataforma en internet. Para ello, el día de hoy, Víctor, tenemos un tema interesante, que es el tema de los Censos Económicos 2019. Para ello está con nosotros el licenciado Francisco Javier Velázquez Sotelo, el excoordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI. Y vamos a platicar, a conocer muchos detalles que sabemos que son de gran interés para la sociedad. Licenciado, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a la mesa. Muchas gracias. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por la invitación y el espacio que nos brindan para poder dar a conocer el proyecto Censos Económicos, un proyecto magno que realiza el INEGI cada cinco años. Este proyecto lo iniciamos el 7 de febrero y está para concluir el 31 de julio. Este es el periodo que traemos el plazo máximo para poder visitar poco más de 250 mil establecimientos en Chiapas, exclusivamente en Chiapas. Aunque es un proyecto de orden nacional, es decir, se está realizando de manera simultánea en las 32 entidades del país. Excelente. Bueno, y aquí, ¿quiénes participan, legislados, en este Censo Económico? ¿Quiénes están involucrados? ¿A quiénes se está pidiendo información? ¿O cuál es la logística de estos censos económicos? Sí, y un poquito antes de responder a tu pregunta, quiero comentarte que este Censo Económico es una información, una fuente de información muy importante para los tres órdenes de gobierno. Porque en base a ello van a poder tomar decisiones y van a poder elaborar políticas públicas, sobre todo que las nuevas administraciones, bueno, las administraciones son nuevas a nivel federal y a nivel estatal, y desde luego a nivel municipal. les va a permitir poder identificar el inventario de negocios o establecimientos que están funcionando en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios y hasta a nivel de localidad urbana. Eso es lo que estamos... ¿Y quiénes son las personas a las que vamos a estar entrevistando? Pues son los propietarios de los negocios, los gerentes, los administradores, los contadores, cuando la empresa tenga un contador que designe para que dé la información, y una persona que esté informada o enterada de las operaciones que realiza el establecimiento. Esos son nuestros informantes adecuados, le llamamos. ¿Qué tipo de información es la que solicitan? Bueno, esa información está... Entramos con lo del nombre del establecimiento, la razón social del establecimiento, sea persona física o persona moral, la categoría jurídica, es decir, el tipo de propiedad que tiene el establecimiento, puede ser la participación del establecimiento, es decir, si tiene el tipo de inversión, perdón, del establecimiento, es decir, si es inversión nacional o extranjera, el personal ocupado que labora ahí, no necesitamos nombres, es cantidad de personas separadas por género, y de esas cuántos reciben un salario y cuántos no lo reciben. Por ejemplo, generalmente en los establecimientos de abarrotes, pues atiende el propietario, pero no recibe un solo salario, simplemente él administra su negocio y ya va, digamos, teniendo los rendimientos correspondientes por la venta de las mercancías, pero no se paga, pues simplemente él está operando de manera altruista. Y preguntamos también el inicio de operaciones del establecimiento, cuándo inició, para conocer en algún momento la esperanza de vida de los establecimientos. Preguntamos las existencias del establecimiento, los ingresos, los gastos por la operación, y algunos, el uso de tecnologías también del proyecto, perdón, del establecimiento, dentro de muchas variables. Es un cuestionario que llevamos de manera electrónica en un dispositivo móvil. Excelente. ¿Cómo identificamos a quienes van a realizar un censo? Pues, todo el personal del INEGI lleva un uniforme que se le entrega cuando se contrata, es un conjunto de, sí, de uniforme integrado por el sombrero, chaleco, una mochila, esos distintivos tienen rotulado el logotipo del INEGI, además lleva un teléfono, el A800, ahí también rotulado, para cualquier consulta que quiera hacer la ciudadanía. Excelente. El licenciado, retomando un poco la respuesta anterior, ¿los resultados del censo o de los censos obligan a modificar ciertas políticas públicas en materia económica? Sí, desde luego, tiene varias aplicaciones la información del censo económico. Voy a dar algunas de esas. Por ejemplo, ahorita hay políticas económicas que terminaron con la administración pasada, pero necesitan elaborar un plan, o están elaborando los gobiernos estatales, el gobierno federal y estatal, el plan nacional y el plan estatal de desarrollo. Y ahí tienen que meter los ejes rectores. Y esta información, en su momento, va a servir para modificar esos ejes rectores. En qué sentido, toda la cuestión de los programas sociales se aplican con base a información estadística. Y esto va a ser un insumo primordial para el 10 de diciembre, que es que tenemos la fecha de entregar los primeros resultados, se llaman resultados oportunos, va a ser un insumo para poder modificar o elaborar nuevas políticas, modificar nuevas políticas públicas en materia económica. Continuar dependiendo de cómo la información les está dando muchas ideas de cómo poder llevar a cabo los planes y programas a la ciudadanía. Pero al final de eso, también sirve para evaluar las políticas públicas. Es decir, bueno, ¿qué tan bien hice el trabajo durante un año? Y lo puedo medir con la información que generó el censo económico. ¿Lo mejoré o no lo mejoré? Voy a hablar de otro tema, pero como ejemplo de lo que les estoy... Para medir la pobreza, se genera información, el INEG genera información de los censos económicos y de una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, que se realiza cada dos años. Coneval toma esa información para medir la pobreza. Pero esa pobreza se mide a los dos años. Y es cuando pueden identificar si hubo o no disminución de la pobreza, con base a esta información. Nosotros hacemos esto cada cinco años, pero a su vez también realizamos encuestas periódicas, encuestas de corte económico, cada mes. Y ahí pueden ir identificando cómo está el componente del desarrollo económico. Entonces, tiene eso. Sirve de punto de partida y sirve para evaluar la efectividad de las políticas públicas. Muy interesante. Y el INEG, en este caso, la Coordinación Estatal de Supergo Iniciado, ¿Alguna vez que haya detectado que la información no sea real, no sea verídica? Digo, porque habrá algún encuestador en alguna parte del país que seguramente no cumple con su misión de ir hasta las comunidades o de ir a los lugares más apartados. Y, bueno, puede ser que la información que obtenga, que presente, no sea real. La fidedigna, sí. Tenemos varios esquemas de supervisión y existen varias figuras. Arriba del entrevistador, por ejemplo, en este caso del Censo Económico, hay una figura que es el jefe de campo. Él anda haciendo una verificación, primero, de si están en la zona. Segundo, que hayan pasado a hacer las entrevistas en las manzanas que le toca al entrevistador. Ese es el primer nivel de supervisión. Luego sigue otro nivel que se llama responsable de área. De igual manera, él hace un trabajo de verificación. De donde no, ya no hizo el supervisor, él complementa con otras áreas. Arriba de él hay un instructor de capacitación, que después de que capacitó a toda la estructura, se aboca a la supervisión. Un instructor de zona. Y está un coordinador municipal, que también es otra estructura de supervisión. Ese es un método, esa es una forma. Pero también tenemos otra forma de medir la calidad de la información. ¿Cuál es? Traemos ya un conteo anticipado, llamamos conteo previo, de cuántos establecimientos hay en la manzana y cuántas viviendas, porque además estamos contando viviendas. Y el entrevistador tiene que tener un dato similar o mayor al que se hizo en el conteo previo. Ese es otro tipo de verificación. Pero en cuanto a la calidad de la información, hay un proceso de validación. Cuando está mintiendo alguien, algunos datos no van a coincidir. No es tan fácil inventar la información, porque al interior del cuestionario tiene ciertos amar las preguntas. Si usted me dice que tiene personal ocupado, pero no hay remunerado, o bien son todos no remunerados, pero es una gran empresa, pues cómo se mantiene, ¿no? Si hablamos de un establecimiento pequeño, existe, como decía el de la tienda de barrotos, hay la posibilidad de que exista personal no remunerado. Pero también, por ejemplo, vemos los ingresos y los gastos. ¿Qué tanto venden? No me pueden decir que venden 100 pesos al mes, ¿no? Entonces, no es negocio, y entonces, ¿por qué? ¿Cómo se mantiene el negocio? Y ahí es cuando se hacen las reconsultas, se va a preguntar, y ahí podemos detectar si el entrevistador falció la información o el informante no dio correctamente la información. Todas esas son preguntas, se llaman de congruencia, para poder amarrar la consistencia de la información y presentar datos e información de calidad cuando se publiquen todos los resultados. Excelente. Para todos los que nos están sintonizando y todavía se están conectando a nuestras redes sociales, les recordamos, estamos con el licenciado Francisco Javier Velázquez Sotelo, él es el coordinador estatal del INEGI en Chiapas, y nos está contando sobre todo, nos está contando de todo el tema de los censos económicos 2019 que actualmente se encuentran en proceso. Platicábamos ahorita, vamos a hacer un contexto, platicábamos sobre temas de qué es lo que están haciendo, hacia dónde llegan los encuestadores del INEGI, y para qué sirve esa información y cómo llegan. Y cómo llegan, que es muy importante, cómo pueden identificar a los encuestadores. La importancia de la información a quienes nos ven y tengan algún establecimiento a donde van a llegar, es brindarla porque, ahorita estábamos platicando sobre el tema de qué sucedía cuando un encuestador brindaba una información que no era correcta, pero yo le quiero preguntar, licenciado, ¿qué impacto tiene la información que no es correcta cuando no brinda la información correcta a los encuestados? Pues, este, tiene el impacto que puede tener es en términos de la aplicación de las políticas públicas, ¿no? Es decir, no se puede identificar realmente las necesidades de los establecimientos o de las grandes empresas, que tanto se produce, pero también el valor de la producción que tanto se produce en nuestro país. Es decir, no tanto de generar el aspecto para una cuestión fiscal, sino más bien es una información que tiene el carácter económico, es decir, saber cómo se comporta la economía en el país, qué tanta población está ocupada trabajando en estas empresas, hablamos de personal ocupado, qué tanto se mueven las mercancías en volumen y en precios, es decir, cuánto se invierte en las empresas de comercio, cuánto invierten para la venta de mercancías, cuántas son las ganancias, y esto tiene que ver también, alimenta la matriz en sumo producto, es decir, conocemos también a través de los centros económicos cuáles son las importaciones y las exportaciones. También conocemos el capital fijo de las empresas, cómo está posicionado el capital fijo, dentro de muchas variables. Por eso decía que es de vital importancia que la información que nos brinden los gerentes, contadores, los propietarios o administradores de los negocios sea fidedigna. Algo importante que debo resaltar es que la información está protegida por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográficas. En sus artículos 37 y 48. Estas dos leyes, estos dos artículos tienen, primero, el carácter de confidencialidad, en el cual la información que se va a publicar no puede ser de forma individual, es decir, no van a aparecer el nombre del establecimiento con sus ingresos, con sus gastos y sus remuneraciones. Se agrupa esa información y así se publica. Tenemos un directorio estadístico nacional, pero es como un directorio de la sección amarilla, es el equivalente, pero este es un producto que tiene información combinada con la cuestión geográfica y sirve para estudios de mercado, pero jamás va a aparecer el nombre del propietario en ese directorio que traemos ya, que tiene más de 10 años que lo estamos publicando. Y además, pero también en el otro artículo, prohíbe al Instituto utilizar la información que nos proporcionan para los censos económicos y para otras encuestas, para utilizarlos para fines administrativos, fines fiscales, o bien de tipo jurídico, es decir, que no se preocupen porque esta información no es transferible a ninguna dependencia, es únicamente para el INEGI y es publicada por el INEGI y de ahí se sacan resultados. En nuestra página pueden observar que la información solamente se identifica en números, las bases de datos son números, no aparecen los nombres de los propietarios. En el directorio de Estadístico Nacional de Unidades Económicas aparece el nombre y la razón social en algunos casos, pero el nombre del propietario no aparece, o los nombres de los socios no aparecen. En el caso de personas morales, el personal ocupado, pero no aparece el valor de la producción, las remuneraciones, los activos fijos, las existencias, no se mete esa información. es un directorio para muchas aplicaciones que se da, pero por citar algunas cosas y que no tengan desconfianza los informantes porque la información que nos proporcionan están protegidas por esos dos artículos de la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía. Excelente. Confianza. Exactamente. Aquí es que usted, que es propietario de algún tío de esta naturaleza, pues tenga la confianza de que la información, sobre todo, no tiene nada que ver con una cuestión fiscal, que eso yo creo que es el tema que hay mucha gente. Le tiene temor, ¿no? Sí, no pasamos nuestras bases de datos a la Secretaría de Hacienda. La ley prohíbe al Instituto, artículo 37 y 48, prohíbe al Instituto transferir bases de datos, informar a otras instancias de gobierno datos individuales o nominativos, pues no podemos transferir esa información. Excelente. Pues otra cuestión, licenciado, es la seguridad de los encuestadores. Digo, me surge la duda porque esto, pues hay experiencias de hace algunos años donde algunos encuestadores precisamente pues eran objetos de violencia, Porque en algunos casos los detenían y en algunos casos hasta los confundieron, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar la seguridad de estas personas? Sobre todo aquellos que, bueno, ante la necesidad de mantener o tener acceso a una ocupación, pues bueno, acepten una responsabilidad esta, pero, bueno, ¿cómo se les garantiza su seguridad, su integridad? Sí. Hay varios aspectos que manejamos y estamos trabajando porque pues también es un proceso paulatino. Es el aviso a las, primero, a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública Municipal de que el personal del INGE está laburando en todos los municipios, casi casi de manera simultánea. Y que van identificados, les anexamos una fotografía del uniforme para que los identifiquen. El segundo aspecto es que en algunas zonas residenciales les estamos enviando oficios a los presidentes de esas colonias o los que administran la zona residencial para que permitan el acceso y sobre todo dar certeza y garantía de que es una persona que labora con el instituto. El tercer aspecto son las redes sociales a través del WhatsApp que estamos informando a los presidentes de las colonias cuando tenemos identificado el nombre, el número telefónico del presidente le enviamos información de que en cierta fecha va a pasar personal del INEGI a levantar información para este y por otros proyectos porque hay otros proyectos que estamos trabajando también de manera simultánea con el censo económico. Y otro factor es que el entrevistador lleva, aparte del uniforme, lleva su credencial donde vienen también los números telefónicos, el número telefónico del lado 800-111-4634 donde pueden hacer consultas y además le estamos extendiendo una carta credencial firmada también por un servidor donde van todos los datos, va explicado qué es lo que va a hacer el entrevistador y le estamos incluyendo una dirección de correo, no, perdón, de la página del INEGI donde también pueden consultar los datos del entrevistador a través de la credencial que lleva, el número de credencial que lleva y le estamos agregando los teléfonos locales para cualquier duda que nos llamen y nosotros verificamos en nuestra relación del personal contratado porque no es uno, son muchos, son 756 gentes que traemos en el Estado y entonces ya les explicamos, les damos un poquito más de confianza diciéndole que es personal que trabaja en el INEGI dependiendo de quién esté ahí parado frente a la puerta de la vivienda. entonces hay varios elementos que pueden apoyar en la identificación y sobre todo varias estrategias que estamos haciendo para asegurar, más bien para darle seguridad al entrevistador que no lo vayan a violentar pues en este caso, ¿no? Eso es lo que hemos estado haciendo de manera gradual porque no podemos avisarle a todas las colonias porque no pasan en todas las colonias de manera simultánea. Hay áreas ya que se están trabajando en esas de alguna manera. Lo primero que tiene que hacer el entrevistador es buscar al presidente de la colonia presentarse de que va a andar haciendo un trabajo de levantamiento porque ahí vamos a visitar toda la colonia, todas las manzanas de la colonia, vamos a tocar las puertas de todas las viviendas porque estamos haciendo un conteo de vivienda que va a ser un insumo para el próximo censo de población y vivienda 2020. ¿Cómo identificamos un negocio, un establecimiento que ya ha sido censado? Bueno, primero quiero comentar cuál es la definición del establecimiento. Hay tres conceptos de establecimientos, los fijos, los semifijos y el ambulantaje. Para los establecimientos fijos deben de estar de manera permanente en el lugar y realizando operaciones. Ese es uno. Y construcciones más formales. Los establecimientos semifijos también son ubicados de manera permanente, es decir, que la instalación permanece día y noche y realiza actividades también de operaciones de compra-venta, producción, fabricación, prestación de servicios. pero el tipo de construcción es más precaria, ¿no? Como las casetas, los kioscos de periódicos que están aquí por el parque central, se está todos los días y ese es un semifijo. Y estamos dejando fuera de esta cobertura de los zonas económicos el ambulantaje, el carrito de Hokko que se para solamente en las noches y aunque se para en el día, se estaciona en el día en la esquina pero es movible, pues tiene movilidad los que venden chicles, los que etcétera. Todo el ambulantaje no lo estamos considerando acá en este censo, tiene sus particularidades. Y este, ¿qué visitamos? Pues todos los establecimientos industriales, decía hace rato los industriales son las tortillerías, las astrerías, las panaderías, por citarles algunos ejemplos de establecimientos de la industria que traemos aquí en el estado. Los de comercio, las tiendas de abarrot, las farmacias, las veterinarias, los de servicios, los consultorios médicos, las estéticas, los restaurantes, los hoteles, ahí entran en el sector servicios, en el sector transporte, en los taxis, por ejemplo, no vamos a agarrar los taxis que andan de ruleteo, vamos a las oficinas de la sociedad cooperativa y ahí les aplicamos el cuestionario. Entonces, hay modalidades diferentes, diferenciadas dependiendo del tipo de sector. Las unidades mineras que tenemos acá, por ejemplo, pues no tenemos minería de subsuelo, si hay una parte que es en Simojobel, siempre y cuando esté dentro de la zona urbana o cercana, pero esas las vamos a visitar como una localidad económica importante, que es la extracción del ámbar, por ejemplo. Y las otras unidades mineras o minería que aplicamos aquí es la de piedra caliza para producir la cal o la extracción de arena. Esa es la minería que nosotros traemos aquí en el Estado. Todas las constructoras también las vamos a visitar en su momento, les vamos a aplicar un cuestionario para medir también cómo está el ramo de la construcción. Qué tan bien está posicionada la construcción en el Estado de Chiapas en comparación con otras entidades federativas. y eso nos pide, nos trae, pues nos da pues la la oportunidad de visitar este proyecto de todos los negocios para conocer cuál es el inventario de establecimientos que está funcionando en el Estado. Pero también vamos a identificar cuántos desaparecieron con relación al censo económico del 2014. Ahí vemos la demografía de los establecimientos. ¿Qué tanto viven los establecimientos por tamaño de establecimientos? Pequeños, medianos, los micros y las grandes empresas. ¿Qué se ve? Sí. Atención, yo recuerdo que veía que los establecimientos o negocios o incluso los mismos censos de población cuando pasaban los encuestadores colocaban una calcomanía como referencia de que acá ya se dio la información. ¿Se sigue, se continúa con este esquema de comunicación de calcomanía? Seguimos pegando una etiqueta. Una etiqueta. Hemos encontrado establecimientos que tienen hasta las cinco etiquetas. El censo económico data de 1930, ¿no? Se ha ido mejorando, pero, por ejemplo, algún establecimiento tenía la etiqueta de 1986, 1989, 2004, 2009, 2014. Tiene la colección de etiquetas que se le pegó en su momento y ahora va a tener la de 2019. Ese es un distintivo que nos sirve para no duplicar el levantamiento de información. Hay diferentes estrategias, eso es un aprovecho para comentar, por ejemplo, una estrategia, la estrategia que utilizamos nosotros para no omitir o propiciar una subcobertura o sobrecobertura es el recorrido sistemático de las manzanas. Cada manzana se recorre conforme a las manecillas del reloj de norte a sur y de poniente a oriente. Todo ese corrido sistemático nos permite tener una cobertura fidedigna, eficaz, que no permite que el entrevistador se cruce a otra área que no le corresponde. Y obviamente utilizamos la cartografía digital ahora antes de utilizar la reforma empresa pero lo trae cargada dentro del dispositivo de cómputo móvil que tiene el entrevistador. ¿Qué esto puede marcar la diferencia con aquellos que pueden no ser encuestadores acreditados o autorizados por el entrevistador? Y algo que quiero comentar sobre esa cuestión de acreditación es que cuando termina un proyecto recogemos todos los uniformes, no se les queda a los entrevistadores, todo lo recogemos, chalecos, gorras, mochilas y a los seis meses del pasado del periodo porque tenemos que llevar una cierta normatividad pasa un proceso de destrucción y no es entregarle el paquete a alguien oye destruirlo, se le entrega a una empresa pero hay presencia del personal del instituto de la parte administrativa aquí en Chiapas que observe y está presenciando que se está destruyendo del universo o los formatos o etcétera todo se destruye y se vuelven a notar de nuevos uniformes cuando se contratan en otro programa eso es lo que cuidamos es un esquema de seguridad pues amigos que nos están viendo y sintonizando a través de nuestras redes sociales les recordamos estamos con el licenciado Francisco Javier Velázquez Sotelo el coordinador estatal del INEGI en Chiapas que nos vino a platicar el día de hoy de los censos económicos 2019 un tema bastante importante es una información que nutre al estado nutre al país para poder generar políticas públicas así es yo nada más agregaría una pregunta Víctor hace un momento una de las respuestas el licenciado Sotelo decía que de manera simultánea a los censos económicos hay otros programas digo esto es importante que la gente sepa qué más le pueden preguntar o qué más le pueden cuestionar si más bien no tanto a ellos en las viviendas ahorita que estamos haciendo un conteo con el censo económico es nada más la identificación tocamos la puerta para identificar si no hay alguna actividad económica en esa vivienda no olvidemos que en muchos lados venden el pollo venden la carne digamos dentro de la propia vivienda o bien realizan actividades comerciales a través ahora de la novedad que es la venta electrónica o sea la venta por internet pueden haber no necesariamente un local formal como tal formal y no tiene nada que ver con el fisco sino la formalidad porque es unas instalaciones fijas permanentes y con material perdurable construido con material perdurable pero al interior pueden haber actividades comerciales de forma electrónica o la venta de algún producto etc por eso tocamos una puerta identificamos si es una vivienda o es un establecimiento y a veces se combinan las dos cosas las tiendas de abarrote tienen las dos componentes viven ahí y además es un negocio entonces para eso tocamos las puertas pero no si hay un establecimiento le aplicamos un cuestionario y en su momento cuando se hace los otros proyectos que quiero comentarles que si lo hacemos de manera pues de manera reiterada es decir cada año estamos aplicando es la encuesta nacional de ocupación y empleo y la encuesta de confianza al consumidor hay otras más que les puedo ir mencionando pero esas dos son de manera reiterada es decir entran las viviendas mediante un esquema de muestreo y eso es en una manzana puede ser una vivienda y en la colonia puede caer pueden ser tres viviendas cuando mucho que vamos a entrevistar y en otra colonia otras tres no es la totalidad de la colonia ese es el esquema de muestreo que preguntamos también en la encuesta de ocupación de empleo donde trabaja no queremos la razón social sino el giro del establecimiento pues trabajo trabaja en un restaurante trabaja en un taller mecánico cuáles son los ingresos que percibe diario semanal o mensual cuáles son las condiciones si tienen prestaciones sociales o no cuál es el número de integrantes de la familia y algo que debo decirles que en este encuesto de ocupación de empleo pues es básicamente los integrantes de las familias para saber cuál es el número de personas que habitan en ese hogar no es para otra cosa simplemente como dije la información está protegida con los artículos del 37 y 48 de la ley del sistema nacional pero esa encuesta nos permite conocer cómo está el empleo y el desempleo en cada entidad federativa dentro de muchos proyectos entonces Víctor ¿algo más que haya que poner sobre la mesa? No, creo que nos queda muy claro el concepto la información que nos trae aquí el licenciado sí comentar a la ciudadanía que hay que tener confianza es un tema de confianza su información está a salvo su información sirve para poder generar mejores políticas públicas para abolir mejor las políticas públicas y lo que hay que hacer es participar participar con con el INEGI y ojalá el licenciado Francisco Javier Vázquez Sotelo nos pueda nos pueda visitar próximamente y brindarnos más información desde luego si hay algo más que agregar licenciado pues adelante sí nada más para pedirle a la ciudadanía que nos apoye sobre todo a todos los a todos los dueños de las empresas y negocios micro, pequeño mediano, grande empresa que nos apoyen en darnos información fidedigna sobre todo porque es información vital para el país vital para todos los los tres niveles de gobierno y que en función a eso se van a instrumentar las políticas públicas que se traducen en programas de corte económico que al final de cuentas es para el beneficio de todos los de todos los establecimientos y obviamente va a tener sus repercusiones en el desarrollo económico del país excelente pues muchas gracias por habernos visitados les recordamos nuestras redes sociales en facebook nos encuentran como chiapas digital en twitter arroba chiapas digital 1 y visítenos en nuestra página web www.chiapas-mediodigital.com muchísimas gracias por habernos sintonizado muchas gracias Pepe muchas gracias licenciado nos vemos el siguiente martes nos vemos porque tenemos algo más sobre la mesa de que platicar con usted buenas tardes nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima